Soy Ana Pardo de Santayana, del estudio Santayana Home... ...y os quería dar la bienvenida a Casa Decor 2017 con Colorcare. Bueno, pues este espacio trata de que como Casa Decor es como un mundo de locos... ...porque en tres semanas tenemos que construir 1.300 metros... ...pues he pretendido que la entrada, que es el lobby principal... ...por donde tiene que venir todo el mundo, sea un sitio como de remanso y de paz. Entonces hemos querido emular un poco lo que son los hoteles en los años 30, en los años 40... ...donde la vida era otra cosa, no había prisa. Entonces emulando también un poco la Cuba colonial, mi bisabuela era cubana... ...y he querido también hacer un guiño. Hemos puesto elementos muy clásicos en un hall, como puede ser por ejemplo un sofá... ...para que la gente se sentara, una consola que no puede pasar nunca... ...y luego un elemento fundamental, porque es lo primero que ve todo el mundo... ...es un suelo de damero de mármol. En realidad no es mármol, es maravilloso y parece que sí... ...pero es color care, que es un material que imita el mármol... ...y lo bueno que tiene es que todas las piezas son maravillosas... ...porque como no es real, pues elige siempre la parte más bonita del mármol.